De igual manera un concejal en el municipio de Ocaña ha sido amenazado en varias ocasiones también a través de mensajes de texto. Veamos de quién se trata. Continúan las amenazas a funcionarios públicos en el municipio de Ocaña. En esta oportunidad la víctima es el concejal Elio Ignacio Barrera, quien a través de mensajes de texto a su celular personal recibe intimidaciones y exigencias. El día de ayer estando en sesión revisé mi celular y hacía 20 minutos atrás me habían llegado dos mensajes de texto en los cuales me amenazaban, amenazaban a toda mi familia de muerte, los cuales me pedían que me daban 72 horas para no asistir más al consejo y para retirarme de la ciudad de Ocaña. Durante su periodo el concejal Elio Barrera se ha caracterizado por gestionar importantes proyectos ante el gobierno nacional en pro de la construcción y mejoramiento de escenarios deportivos y proyectos agrícolas para la región. Sin embargo, con esta es la segunda vez que el dirigente recibe amenazas. Sí, es la segunda oportunidad en la que recibo amenazas por mi celular. La anterior fue por un medio WhatsApp donde me amenazaban de igual forma y me enviaban imágenes alusivas a la muerte. Luego de conocerse las amenazas varios funcionarios públicos y miembros de la administración municipal en Ocaña han manifestado su solidaridad. Ya está en manos de la autoridad. Obviamente nosotros como municipio o como alcalde municipal rechazamos todas estas situaciones que quieren alterar la tranquilidad en el municipio de Ocaña. Las autoridades en Ocaña adelantan un estudio y acompañamiento al dirigente al tiempo que espera que la Unidad Nacional de Protección le brinde acompañamiento no solo a él, sino a toda su familia.